¿Qué es el equipo de Jornada a Jornada? ¿Qué es el equipo de Jornada a Jornada? ¿Qué es el equipo de Jornada a Jornada a Jornada? ¿Qué es el equipo de Jornada a Jornada a Jornada? ¿Qué es el equipo de Jornada a 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 J A tu juicio, tú ves eso en el fútbol y ya al final del torneo sacaremos cuentas de qué tan bien o qué tan mal se hizo.